Las clases presenciales, tengo información en el mismo sentido que van a ampliar ya el regreso a clases en Chiapas, en Veracruz y así en otros estados. Esto es muy importante, que regresemos a la normalidad en lo educativo, es fundamental, es prioritario para niñas, para niños, para todos los estudiantes. Entonces, repito, la escuela es como el segundo hogar y ya necesitamos que todos los estudiantes de todos los niveles de escolaridad regresen a clases presenciales. Esto es indispensable, es muy importante. También, como saben, ya iniciamos la vacunación de personas de 50 a 59 años. Pensamos que a finales de junio terminamos, finales de junio, aún con la primera dosis. Y se inició la vacunación a mujeres embarazadas. También con la meta de terminar a finales de junio. Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio. Y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierto, ese es el plan general. Por eso, les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre. Toda la vacunación, de modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos. Ese es el propósito que se tiene. Muy bien, abrimos.